Bienvenidos a un nuevo video de los viajes del pirata donde hoy estamos en Vicente López estamos en Argentina y es que unos seguidores nos han invitado a un asado vamos a ver que tal este es el sitio donde viven vamos a la puerta a ver si nos reciben una de ellas es española que de hecho la conozco de Madrid así que a ver que tal mira aquí es hola 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 que tal buen día en Argentina siempre se saluda con un beso a los hombres y a las mujeres da igual uno no dos uno no dos hermoso lugar ala que guapo esto no fíjate que esto es como la selva esta casita es muy bonita con estos color hinchis mira mira que color hinchis muy guapo esto eh lo curioso de ellos bueno el es Pipi pero bueno podéis presentarlo vosotros Nel Pipi mucho gusto Nel Pipi ahí por ahí tenemos mira mira ahí tenemos al maestro parrillero hola si ya tengo las manos nosotros estamos haciendo música de anime y videojuegos un rayito así medio rockero funky música de que? música maestro parrillero cuéntanos un poquito bueno estamos acá prendiendo yo soy a mi me gusta prender en dos lados al mismo tiempo esto es como un refuerzo que vamos a ir pasando después a este lado y mientras tanto acá ya se va calentando un poco la parrilla y todo así empezamos a cocinar aquí el bueno de mi nos va a enseñar la casa que nosotros ya la hemos visto y dicho esto lo tenemos que ver mira 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 que fantasía no sabría decirte la fecha exacta pero un asado que salió mal si un asado metálico bueno tenemos cocina acá están los ayudantes de cocina están preparando la carne ah mira nos hemos presuntado Ani Ani olis ella es la cantante del grupo olis cuéntanos un poco esto que es eso es chorizo chorizo vale y eso eso es chinchulín y esta es molleja este es de corazón o es de fastia no lo sabemos lo descubriremos luego yo le pongo cebolla y ajo nomás él después es el que sabe las cosas le pones cebolla la casa tiene 100 años acá tenemos el comedor todos los muebles además son muy viejos bueno tenemos allá arriba también el artillo este lugar que desde que yo estoy vivo tengo 33 años nadie entró ahí ni salió ni tampoco no y si entra alguien no sé si puede salir creo que la última vez que entró alguien ahí debe haber sido en 1950, 1960 mi padre me ha dicho que él creo que vio a alguien entrar una vez y no salió y no sé qué pasó después la historia termina ahí y es misteriosa ¿esas copas de qué son? esas en realidad son de mis primos no son mías que ellos corrían karting ah que bueno tenemos esta parte de acá atrás el taller el lugar en la película de terror donde están los elementos de tortura que años tiene esto y acá también hay un sótano misterioso que ahora aquí bueno María María es amiga mía de Madrid que nos conocemos hace un mogollón de años ¿y cómo te has venido aquí a Argentina? pues bueno yo me he venido porque soy músico y bueno aquí como tal la movida musical está bastante mejor que en España como que como que con todo el cariño y entonces nada me vine aquí aparte yo soy dietista entonces nada como que estoy viviendo un poco de ambas cosas entre la música y hacer dieta pero cuenta la verdad te viniste por amor se vino por amor se vino por amor se ha ido pipi se ha ido pipi Aarón 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 he visto cosas en la cocina ¿sí? sí hay chicha ¿chicha? hay chicha ¿dónde? allí vamos a ver lo que hemos aprendido en Argentina ¿qué cortes son estos? ayúdame yo me lo sé cuando está cocinado esto es asado banderita ¿sí? asado banderita ¿y esto será vacío? sí correcto aprobado aprobado papá como vemos tienen técnicas súper avanzadas para aprender del fuego como soplar técnicas ancestrales de nuestro tatarap apantallar con una pala que se equivocó de pala perdón en la patagonia en la patagonia nosotros hacemos el fuego de otro modo perdón acá estos porteños me dijo no anda anda yo te cuido el fuego me fui tres minutos volví estaba todo apagado no diga nada estábamos hablando de que bonito que es el spa pp es que es un poco hippie a mi me gusta charlar a mi me gusta viajar no lo vamos a negar ¿qué instrumento tocas tú? yo soy bajista bajista que bueno buenísimo ¿qué instrumento tocas tú? yo soy el cantante yo soy el guitarrista de la banda y también el que escribe los arreglos musicales ¿cómo se llama vuestra banda? Kiseki puede buscarla en Instagram kipa volar de estrellos brillan en las nubes sin ti volando, volando siempre arriba siempre arriba nunca una opa, que se viene aquí mollequita chinchurines y mollequitas chinchur, choris lo primero que sale ¿vamos a hacer chimí? no sé si alguien hizo ¿alguien hizo chimí? ¡criosa! ¡chimí! creo que es criosa no me olvidé no pasa nada ¿qué estás haciendo? ¿qué es eso? sacando un poco de grasa de los chinchulines la verdad es que he visto así no es muy apetecible pero luego rico así parece cualquier cosa sí, sí, sí salen choris lo primero que sale en una parrilla argentina de amigos siempre es el choris sí señor es como a la picadita sí señor se arranca con choris tal vez morcilla también si se le suma morcilla que no tenemos hoy pero no se puede no me gusta mucho la morcilla a mí no me gusta la morcilla en general ¿no? no la de España que es como con arroz me gusta más a lo mejor es con cosas culturales o sea le ponen arroz adentro ajá metemos la mollejita que la molleja va a estar bastante tiempo y vamos con los chinchus ¿qué le vamos a echar a los chinchus? a los chinchus tienen cebolla tienen ajo tienen cebolla de verde un poco de laurel y limón ahí está vamos a ponerles acá estos van poquito tiempo a juego medio fuerte bueno aquí el chorizo lo hacemos de dos formas una es normal así como está y la otra es lo que le decimos mariposa que es lo abrimos a la mitad y se abre entonces aquí es la preferencia de usted ¿qué prefiere el chorizo? como tú lo hagas el parrillero manda no el parrillero esto es algo que lo pregunta y cada uno elige el suyo por ejemplo Pipi le gusta mariposa yo quiero mariposa también yo soy de mariposa pero la mariposa ¿tú la vuelves a poner en la parrilla? sí ah amigo se abre para que se es más seco se tuesta por dentro ¿sabes la historia? que como venimos de de comer varios asados entonces cada uno tiene su tip ¿sabes? el laucha por ejemplo dice si lo abres y lo pones dice que se seca más como bien dice Pipi claro exacto y si lo dejas entero queda más jugoso así que yo voy a querer uno y uno bueno ¿estamos para empezar a comer algo? vamos para arriba para arriba bueno ahí salimos con la primera tanda de chori y molleja la famosa mollejita vamos vamos a probar a ver como quedó pa pa y comida bien nosotros siempre antes de comer un asado tenemos que homenajear a la persona que justamente asó que nos ha dado de comer claro entonces se pide siempre un aplauso para el asador grande gracias gracias bueno pruebe lo primero y después me aplauden pancito y salsa criolla normalmente le echaría chimichurri pero hoy me apetece criolla mira bien de criolla y aquí le metemos un chori voy a meterle un chori entero esta vez no lo voy a cortar y de aquí zarpado voy a probar luego el mariposa y ahora vamos con el chori mariposa que es ya directamente lo que hemos hecho ha sido cortarlo más crocante y menos grasa porque se ha desgrasado vamos allá tengo un problema me gustan los dos de lo que he aprendido en Argentina chinchu con bien de limón panecito toque harta sal no llega a ser la molleja que la molleja para nosotros es la reina pero el chinchulín bien hecho bien crocante creo que no es para todos los públicos también te digo mira esto sale de aquí molleja bien de limón toque de sal ponemos mollejita y salute amorfar le voy a decir al parrillero que me tire una un poco más ahora sí sale mollejita ya más bien hechita bien de limón otra cosa pregunta importante de asador como les gusta el punto de la carne la cocción a mi gusto ok mira así seguro que va a pastar mira a ver ponselo pero mira ves para ellos esto está vivo está crudo le das un ibuprofeno y se levanta esto que para nosotros esto es que ya se ha pasado ¿sabes? pero sí que es cierto que al ser la carne de costilla es mucho más chiclosilla así está bien yo estoy acostumbrado que no la como tan igual cuando te digo voy a ser sincero yo cuando era chico también la comía como la comen ustedes pero ahora ya me hice un señor mayor que come la carne muy cocida importante cortar las fibras super jugosito vamos a sacar el ojo de bife che eso que es ojo de bife ojo de bife mira mira a ver para mí esto está pasado no lo siguiente esto ya en España te echan del país te dicen zapatillas te dicen esto es zapatillas y este a ver mira la gracita bueno a mi gusto eso le falta por ejemplo le falta esto pero que chorrea cosas en breve acercas el oído y en vez de caracola que se escuchan más esto en España esto está rehecho agarra un montón de bondiolita elige el que más le guste pero escucha el cerdo sí que lo comemos bien hecho ah el cerdo no va jugoso ok el cerdo te puede dar un haricrisma vamos a ponerla un poquito más cariño a comer bondiola de cerdo vamos a ver no soy super fan de la bondiola no está mal eh que maravilla de día que bien lo hemos pasado hemos descubierto como se hace un buen asado en una casa de un argentino espectacular y quiero dar las gracias al grupo de Kiseki por meternos aquí a mi amiga amarilla de todos muchas gracias chavales vamos pirata vamos vamos a comer un helado y por cierto muchas gracias por la heladera no 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 no